Este disco lo puedes bailar cuando lo ponga el dragón Y pensar que lo demás les queda ardiendo el coco Y pensar que lo demás les queda ardiendo el coco Y pensar que lo demás les queda ardiendo el coco Y pensar que lo demás les queda ardiendo el coco Y pensar que lo demás les queda ardiendo el coco No llores tanto Y pensar que lo demás les queda ardiendo el coco Y pensar que lo demás les queda ardiendo el coco No lloren tanto que se les van a acabar las lágrimas Y pensar que lo demás les queda ardiendo el coco Y pensar que lo demás les queda ardiendo el coco Con turbo láser recuerda las verbenas del ayer Con esta joya musical Y pensar que lo demás les queda ardiendo el coco Y pensar que lo demás les queda ardiendo el coco Y pensar que lo demás les queda ardiendo el coco